Uff Amigos televidentes Y esta bonita broma Venimos a hacer agua lanza capa Donde las cajas se callan Pero solo simulaban que callan Mejor acompáñennos a ver la reaccion Cuidado se cae Uy cuidado Cuidado Mire regalé un saludito a la camara Mira con cariño una bromita Una bromita Uy cuidado se cae Uy Mire regalé un saludito a la camara En la mira con cariño Una bromita Uy ten cuidado Uy cuidado Uy cuidado Mire regalé un saludito a la camara En la mira con cariño Uy cuidado Cuidado Uy cuidado Uy cuidado Mire regalé un saludito a la camara Mira con cariño Es una bromita Uy cuidado seño Uy cuidado seño Se me cae este Uff Uy cuidado seño Uy cuidado Cuidado Uy cuidado Cuidado seño Cuidado seño Mire regalé un saludito a la camara de la mira con cariño Es una bromita Uh asn Cuidado seño Regálenme un saludito para la cámara en la mira con cariño Cuidado, cuidado, se me iba a caer Se me cae Regálenme un saludito para la cámara en la mira con cariño Es una broma Es una broma Cuidado señor Cuidado señor Cuidado señor Cuidado señor Cuidado Regálenme un saludito para la cámara en la mira con cariño Es una broma Es una broma